A veces dudo que sea mi hija. Debajo mío y ahora tú sí estás. Como capullo en flor voy floreciendo. Tú eres el agua que recorrerá mis huesos. Y ahora estás. Debajo mío y ahora tú sí estás. Fiesta o ver. Recuperando toda la emoción. Y dando saltos en tu habitación. Tarareando una canción. Tú me das lo necesario pa' poder gritar. Al mundo que ahora todo me da igual. Si yo contigo puedo estar. Perdiendo la razón y a cara perro. Olisqueando el veneno de tu cuerpo. Y ahora estás. Encima mío y ahora tú sí estás. Tepando hasta el balcón por tu cabello. Tú haces que mis manos lleguen hasta el cielo. Y ahora estás. Debajo mío y ahora tú sí estás. Y ahora tú sí estás. Tepando hasta el balcón por tu cabello. 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 Al mundo que habla todo me da igual, si yo contigo puedo estar Reclamándome voy, flotándome en ti, perdiendo el control como capullo en flash Si yo contigo puedo estar Reclamándome voy, flotándome en ti, perdiendo el control como capullo en flash Si yo contigo puedo estar